y es local o sea que es de esta casa estaba en mi pero no hay la de las mañanas de todas las chicas pero no es malo es bueno y es bueno en la fiesta del nex y él me contó algo que pasó con tu restaurante estaba bien tomado ese día ese día la conversación cuando tú tienes una relación y la dejas tú tienes que plantear la juma del despecho pero la casualidad de la vida ese fue el día que me metí la juma del despecho yo ese día lo había decidido cerrar había tomado la decisión y había hablado con todos mis colaboradores que no fue fácil estaba bien afectado ese día yo te había comentado yo sí que yo soy aquí presente amiga mía desde las mañanas ella siempre me ha aconsejado y bueno ese día fue que decidí pues como que tomar esa gran decisión y pensar todo con cabeza fría para luego reinventarme decir sabes que vamos a parar y vamos a seguir o sea yo tengo porque tomaste la decisión de de cerrar un restaurante porque fauna es uno de los restaurantes que y lo digo porque yo lo digo porque lo he leído y porque lo he escuchado a muchas personas tiene de las mayores y porque hemos la respuesta positiva una respuesta muy positiva tenía muchas respuestas positivas de hecho con fauna conseguí estar nominado entre 12 los mejores el año pasado conseguí muchas nominaciones pero creo que uno tiene que tener cierta responsabilidad o sea no es para no no es mentira que todo mundo conoce que la economía ha caído 30 40 por ciento todo mundo ha caído o sea que los medios digan otras cosas por el gobierno es mentira es falso si ha caído mucho la economía no se veía lo mismo igual sean las nominaciones vigentes y yo no lograba entender obviamente estaba frustrado porque tenía que llenar mi orgullo orgullo que nunca llenaba ego que nunca llenaba y tú tienes que tener cierta responsabilidad al decir sabes que viene el 2016 tú tienes que sentar como dueño de una empresa y decir necesito un plan un plan que involucra dinero todo mundo sabe que aquí yo navegaba solo yo invertía mi propio dinero el banco me dio una cifra mínima y yo decidí seguir mis sueños pero al no tener un plan y decir un plan con dinero o sea tú puedes tener un plan pero que el plan necesita ser respaldado con dinero yo dije sabes que es momento de decir para aquí cierran descansa reinvéntate y comienza de nuevo y cuál es ese entonces nuevo comienzo que estás planeando ahora ahora te vas a ir a reventar esta pregunta tan específica yo quiero decir algo que me contó él me lo contaste el día de la borrachera que dice a mí también fue buena jugada porque porque bueno alex sabe yo estuve al restaurante igual ocho años y él dijo algo que me pasa exactamente lo mismo a le encanta surfear es un súper buen surfer él quiere cocinar ser un poquito más creativo en lo que quiere hacer quiere hacer deporte y tú dijiste ese día hey brother también quiero tiempo para mí como persona eso me parece súper cool también que o sea yo sí me aconsejaba mucho y yo sí yo conmigo toda esta etapa excelente amiga hay que decir hay que yo tuve yo tuve la la oportunidad de tener a mi productora a yossi a erika a junil que es un momento con nosotros todos apoyaron ellos siendo un pelado ellos decidieron apoyarme mucho aconsejarme en todo cada uno me da su aporte de arena entonces yo no es que decidí surfear nada más o sea decidí reinventarme si es cierto como ya tú conoces me voy a mudar creo que me voy a mudar para colón en la temporada del verano a hacer lo que me gusta a divertirme a cocinar también no es que voy a parar de cocinar jamás lo haré ni vas a parar aquí ni voy a parar aquí yo trabaja 18 horas al día o sea viajar cuatro horas al día es nada para mí creo que me voy a mudar a colón voy a buscar bueno voy a tratar como que reinventar mi cocina volver a buscarle otra nueva tendencia y quién sabe el tiempo dirá el universo dirá si vuelvo a hacer otro negocio o no lo vuelvo a hacer o actualmente mantengo mi trabajo en ají que es mi trabajo lo disfruto muchísimo tengo unos segmentos que amadina más mi producto me ha apoyado muchísimo en buscar nuevas tendencias que me alimenta a mí en mis estudios porque yo aprendo mucho de las fonditas y de todos estos lugares y en parte de eso voy como que reinventándome continuamente cuando dije reinventarme lo involucra todo este proceso todo no solamente lugar que te quedas en aquí y vas a entonces explorar lo que te gusta voy a viajar bastante mi hermana para ahora que también me apoyo muchísimo mi hermana y link a mi madre que me apoyaron muchísimo en todo este proceso le doy mucho las gracias ella siempre confiaron en mí y ahora en esta agencia de viajes y tengo boletos muy muy económicos voy a viajar bastante este año que voy a conocer nuevas gastronomías nuevas culturas que bueno tú sabes que he viajado conmigo solo oye alexis yo te quiero decir una cosa y eso es algo que a mí me pasó y a veces a veces uno trabaja bastante y no y no se siente de repente completo o feliz en ese momento y yo siento que es importante esto que estás haciendo porque vas a tener mucho más tiempo para ti para analizar las cosas y de repente hacer otro tipo de cosas y no que no te consuma tanto tiempo porque la vida a veces se nos va buscando dinero y no vivimos la vida yo prácticamente nunca o sea como lo sabe yo si también nuevamente yo nunca buscaba todo dinero pero al final del día también influyó esa parte porque obviamente era un desgaste físico el cual me involucraba a estar 18 horas al día en mi restaurante y no lucrar y no hacerlo un negocio o sea todo el mundo sabe que para tener un negocio necesitas alimentarlo durante dos años yo no tenía capacidad para alimentarlo dos años toda la capacidad de alimentarlo un año y complementando era lo que yo le decía alexis alexis estaba trabajando por un por un polo por un propósito que ya le había perdido tal vez ya era nada más como que seguir trabajando por seguir trabajando me alegro que hayas tomado la decisión de buscar ser feliz pero tu red es lo que te mañanas para ustedes chicas bueno y chicos que lo quieran ver él no se va a alejar de las pantallas de nex ni de la gente oye ni de la cocina ojo y para toda la gente en color lo van a tener cerquita para que lo digan que es rico es solo a la gente de la lima que me está ayudando a buscar mi chocita por allá a ver qué encuentro correcto oye muchísimas gracias alexis a tus redes sociales para que te sigan claro acitón 05 acitón con doble t 05 así que vamos